Hola de nuevo profes. Mirad, en esta sesión os voy a enseñar una función muy chuli que tiene la hoja de cálculo de Google que se llama Sparkline. Esta función nos va a permitir insertar en una columna un gráfico de la evolución de las calificaciones de nuestros estudiantes. Y ya vais a ver como de forma gráfica y muy sencilla de insertar, nos va a mostrar una información que nos puede resultar de gran interés a la hora de realizar las sesiones de evaluación, por ejemplo. Bueno, pues mirad, voy a utilizar la hoja de cálculo que utilicé en el otro tutorial. Aquí tengo las calificaciones de tres exámenes o pueden ser tres evaluaciones, en fin, lo que queráis. ¿De acuerdo? Y aquí tengo la columna donde había insertado las nodas promedio. Bueno, pues en esta columna voy a insertar el gráfico de evolución. Y aquí nuevamente me voy a posicionar, le doy a igual y voy a poner Sparkline. Fijaros que por defecto ya, en cuanto empiezo a poner las primeras letras, ya me adivina. Así que no hace falta que os acordéis mucho del nombre, que aunque lo relacionéis con un spa, pues os va a aparecer fácilmente. Pues ahí pongo Sparkline, abro paréntesis y ahora nuevamente me preguntan de qué datos quiero realizar ese gráfico. Pues yo voy a coger nuevamente, me pongo en la calificación del primer examen, mayúsculas, flecha derecha y le voy a decir que hasta aquí. Doy Enter y fijaros que veo fácilmente la evolución gráfica de las calificaciones de este estudiante. Y voy a hacer lo mismo que hice con el promedio. Me posiciono en el cuadradito, inferior derecho, pincho sin soltar, voy arrastrando hasta el final y aquí suelto. Y lo que voy a hacer ahora para que las celdas se vean más grandes, pues simplemente voy a seleccionar todas las filas y les voy a dar un poquito más de altura. O simplemente fijaros, basta con que una vez que las tengo todas seleccionadas, me pongo en cualquiera de ellas, arrastro un poquito, pincho y arrastro y automáticamente ya veo la columna, la fila, la fila, perdón, la veo con un poquito más de altura. Veis que de esta manera tan sencilla voy viendo la evolución gráfica de cada estudiante sin tener que hacer un esfuerzo en fijarme en las calificaciones. Fijaros, a mí me parece una función muy interesante para hacer la sesión de evaluación y ver cómo van nuestro alumnado. Bueno, pues profes, hasta aquí. Espero que os haya gustado esta función de Sparkline. Muchas gracias. Hasta el próximo día.